Hola Acuario, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, negocios, dinero, esta semana para ti Acuario Cuando haya situaciones que impulsan al temor, al miedo y la duda en las finanzas, impon conocimiento Eso te dará claridad, porque cuando analices todo bajo la luz de la ciencia, de la técnica, del conocimiento Nada será como antes, todo estará absolutamente definido y tu camino será el mejor, el más fácil Y ojo, no por fácil pensar poca cosa, sino que estará allanado precisamente porque los obstáculos serán hechos a un lado Trabajo dependiente profesión, esta semana para ti Acuario Ten cuidado con situaciones de índole legal en el trabajo Hay algo que está gestándose y tú no tienes intervención directa, no cuando menos Indirecta, puede que sí, pero tienes que protegerte Sobre todo tenga al día documentos, pruebas, cuestiones que evidencien, demuestren la rectitud de tus actos La corrección de cada una de tus decisiones Que nadie puede decir nada en tu contra Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Acuario Frente a situaciones que generan conflicto con tu pareja y que inducen a la ruptura Impondrás calma, impondrás tranquilidad, impondrás buen juicio Porque lo de ustedes tiene futuro Hay sentimiento, hay amor, hay afecto, hay interés Lo que pasa es que tienen desacuerdos, incompatibilidad de caracteres que por ahora no saben manejar Pero esto es algo que el tiempo y la paciencia otorgan, no se rindan Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Acuario Mientras no resuelvan todos los asuntos pendientes del pasado La relación siempre penderá de un hilo No pueden vivir así Todo tiene que aclararse Las heridas tienen que cerrar Las explicaciones que no se dieron Hay que darlas ahora Hay que voltear esta página Para continuar A veces uno cree Bueno mira, no hago nada Me callo No hablo No menciono Me hago el que no sé qué pasa No funciona eso No para ustedes cuando menos Porque lo que necesitan es que se diga todo De una buena vez Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar